Vas volando algo en mi lugar Todo empezó con una canción Me gusta cuando bailas así Sintiendo tu respiración Música que siga y nunca pares de bailar Que rico I'm a Colombia Un humor de playa disfrutando del mar Mirándote a los ojos mientras me oyes cantar Acércate a mí que te quiero sentir The drama, the drama Enséñame a soñar Vas volando a algún lugar Sin rumbo fijo Y tal vez quisiera estar A solas contigo Eres tú Mi atardecer Y también mi despertar Ven y asfíxame de ti Enséñame a soñar A solas ganar a madre Enséñame a soñar Música que siga y nunca pares de bailar 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!